Vale. ¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos mis felinos y felinas? Estamos aquí en otra videoopinión, esta vez con colaboración de Mr.TakuBlackHunter. Muy buenas. Pensé que me iba a dejar de ridículo. Sí, iba a hacerlo, iba a hacerlo. Se ha notado, la intención se notó. De hecho no voy a ser tan malo, el pobre. Porque si no, entonces no te dejo plagios en mis vídeos. ¿Has oído? Sí, no dejo referencias. No deja referencias. Te lo hace un copyright ahora mismo, ¿eh? No, es bromas. Si me sale yo usado, me ha metido el copyright y digo, ¿nani? ¿Nani? ¡Yotaro! Vale, dejamos las cosas porque nos... Ya llevamos casi un minuto y hemos hecho chorradas. Somos así, no somos impacientes. Pues nada gente, vamos a hablar de One Punch Man. Llevamos tiempo... La serie lleva tiempo ya en salida. Yo he tardado más en verla porque la veo con mi tío y pues trabajando no pude terminar de verla antes. Y entre una cosa y otra, no pensaba hacer la videoopinión, pero bueno, Daku me ha insistido, me ha apuñalado en el costado. De hecho, la segunda te apuñalo en el otro costado. Se ríe porque es verdad. Así que nada, pues vamos a hacer las dos temporadas de manera un poquito rápida. Que la primera es, para mí, la más rápida igual seguramente de comentar. Eh, fasto y furiosa esa. Eh, muy fasto y furiosa. Yo la primera, la categoría con muchas subtramas, para hacerlo un poquito más rápido y más centrado. Por ejemplo, hasta que vencen a Surakabuto. Hasta que, bueno, no, hasta que vence, por ejemplo, Saitama a Sonic, luego a Surakabuto, luego al Rey Marino y a Boros. ¿Qué te parece? ¿Cuatro zonas rápidas? Sí, eh, pero Sonic no iba después, me estoy rayando yo. Eh, no, Sonic creo que iba, Sonic creo que es el, Sonic es el primero, ¿no? Bueno, es igual, mira, aunque sea al revés, eh, da igual, ¿no? O sea... Yo, yo sé que sale dos veces. Sí, Sonic, eh, no, creo que Sonic es primero, creo que Sonic sale primero, porque luego es a Surakabuto y luego el Rey Marino sale con Puri Puri Prision. Sí, que ahí te vuelve a salir Sonic por tercera vez. No, o sea... Ah, no, vale, sí, es verdad. Es después de Surakabuto, no, es en la trama Surakabuto que Sonic aparece y ahí es cuando le cogen, creo. O sea, la primera vez es cuando Saitama se enfrenta a él, luego cuando vence a Surakabuto, que cae el meteorito, y es el tramo del meteorito, y luego es cuando lo de Rey Marino. Creo que va así, pero bueno es igual. Tampoco nos vamos a centrar mucho en lo del meteorito y eso seguramente. Entonces, eh, Daku, eh, para empezar así bien, ¿vale? Eh, ¿por qué empezaste a ver One Punch Man? ¿Y por qué has seguido viéndola? Eh, por la trama del protagonista, que lo caña todo un puñetazo, parecía interesante. Sí. Y ya luego la seguí viendo por todas las subtramas y personajes, que había bastantes interesantes, y a partir de ahí ya fue que la seguí viendo. Vamos, que te intrigó mucho por el hecho de que en este caso el protagonista es lo más poderoso del mundo y que prácticamente es el que resuelve todos los problemas de un puñetazo. Sí. Porque hay series con protagonistas muy poderosos, pero Saitama es el único que yo veo que realmente es el poderoso. Porque, por ejemplo, me acuerdo que sacamos la conversación de Overlord, que el protagonista es poderoso. Pero el de Overlord, normalmente, a menos por lo que yo soy, por lo que me has contado, suele estar mucho en presencia y suele tener combates. Saitama no, Saitama prácticamente se lo intenta quitar de lado porque saben que si aparece él, lo soluciona todo, en un segundo. Entonces, para mí Saitama realmente es un personaje que se considera poderoso en su universo. ¿Por qué es eso? Porque es el que da protagonismo a todos los demás personajes. Me llama mucha atención eso, de que por primera vez los secundarios son los protagonistas. O terciarios, vamos. Sí, al punto de que en algunas veces son los protagonistas y Saitama es el secundario. Eh, eso es verdad. Eso es verdad. A mí me pasó algo parecido a lo de Daku. Me llamó muchísimo la atención del hecho de que un personaje matara a los villanos de un solo puñetazo. De que fuese el más fuerte de todos. Y luego también, bueno, por la fiebre del superhéroe, ¿no? Del cine. Eh, y que ojo, voy a decir una cosa. Que One Punch Man a mí no me recuerda a Marvel. A mí One Punch Man me recuerda mucho más a DC. No sé por qué. Será porque Saitama me parece mucho a Superman. Pero casi todos sus personajes me recuerdan más a DC. Al contrario que más Hero Academies. Me recuerda más a Marvel con los X-Men. Eh, bueno, igual a ti te parece diferente, ¿eh? No, no, con lo de Superman sí que tiene un aire. Porque Superman es algo parecido. Sí, algo parecido. Yo, bueno, yo metía esto a estas dos series así de esa manera porque me recordaban mucho, ¿no? O sea, My Hero Academies trata a unos estudiantes en una escuela de héroes con superpoderes. Muy X-Men. Y en este caso tenemos a una liga de superhéroes en las que vencen a unos monstruos. Y hay uno que se los carga de un puñetazo porque es el más fuerte. Muy Superman y DC. Solo que falta Batman, pero vale. A mí más o menos me entró por eso. Me gustó muchísimo también la animación de la primera temporada. El manga yo creo que está muy bien. Murata, ¿no? Se llamaba, ¿no? Murata. Sí, el que hace la segunda versión, sí. Vale. Sí que luego, para que no lo sepa, One es el auténtico dibujante que es una web cómic. Creo que también, por lo que me has dicho tú, los vende aparte. Con One Punch Man sí que no lo sé, pero con Mop sí que los vende aparte. Vale, sí, eso es. Algo así. Tenéis por internet la web cómic de One Punch Man dibujado. Pues imagino, no sé si será un crío, será un chaval mayor, no lo sé. Pero es un tío que, hombre, a ver, yo ni dibujaría tan bien ni dibujaría tan mal, ¿no? Hay gente que seguramente que sepa dibujar que dirán, vaya fama que ha cogido este, ¿no? Porque me acuerdo de su momento que había muchos chistes sobre eso. Pero luego tenemos a Murata, que es el que nos trajo esta versión. Que aquí tenemos el otro. Se deja una portada, una de las portadas que hizo. Y está muy bien. Es una de las cosas por las que más me llamo, ¿no? El dibujo que yo creo que está perfecto. Yo creo que Murata entró y yo creo que fue el mejor mangaka para este manga. Yo creo que Murata. Sí, fue buena lección. Además que todo lo que hace suele decírselo a One a ver qué le parece. No es que en plan que lo hace porque quiere. Mucha gente piensa eso. Claro, es que es normal. Al final también es que si no hiciera eso prácticamente Murata podría... O sea, One podría decir que la está plagiando, Murata. Prácticamente podría decir eso. Es que prácticamente si tú vienes a pensar, Murata está plagiando. Lo que pasa es que le mete también su propia trama, ¿no? Es como yo que sé... Vamos, voy a poner un ejemplo. Es como si tú ahora quieres subir también su Kubus y empiezas a decir cosas parecidas a las que he dicho yo, ¿no? A las que he dicho yo. Digo tus mismas frases. Pillo, lo escribo y te lo digo. Por eso, o sea, estarías plagiando pero con la versión de Daku. Sería igual. Pero bueno, en este caso, como se lo dice, pues no es tan plagio. Es como decir, bueno, yo te presto mi historia, siempre acabo, la respetes. Que eso está bien. Básicamente el webcomic es como el guión. Más o menos. Por así decirlo. Más o menos, eso es. Más o menos. Que luego es Murata quien lo mejora muchísimo. Entonces, como hemos dicho, hasta Sonic, que son más o menos los capítulos de introducción, donde solemos tener personajes como Genos, Chica Mosquito, el tío ese que da el traje calvo. Y Sonic... ¿Traje calvo? Ah, ¿el de la armadura? Sí, el de la armadura, sí. Ah, sí, los que no querían trabajar. Eh, los que no querían trabajar, eso es, eso es. Que solo sobrevivió uno de ellos, porque los demás los mató Sonic. Sí, que jueguen con esa escena. Suerte que no chorreaban la cabeza, sangre. Es verdad. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó en todos esos momentos hasta que venció a Sonic? ¿Lo que más te gustó? A ver, lo de la pelea del sueño, en ese momento, diría que es la más épica que hay. Que después está muy bien hecho, en plan de que es todo un sueño, te hacen creer que no lo es y después te viene que estaba durmiendo. Es verdad, eso sí que es verdad. Aunque claro, yo cuando vi eso, yo digo, este tío tiene que estar soñando. Yo dije, literalmente dije, me extraña a mí que ya empiece así de fuerte la serie. O sea, me extraña un montón. No puede ser, si yo dije, si la gracia es que Saitama sea el más fuerte, no me creo que haya alguno más fuerte todavía. A mí me dio un daño, pero no me engañó del todo. Yo sí que no me lo esperé la primera vez. Por mi parte, creo que la parte que más me gustó, igual diría que es la de la chica mosquito, porque nos introducía a Genos. Genos es un personaje que me gusta, pero a veces le veo, no sé, sobre todo más en la segunda temporada, me importa menos. En la primera temporada me gustaba más, en la segunda temporada me importaba casi tres cojones. Salvo en alguna escena. ¡Oh, pobrecito! Es que es verdad, o sea, yo con Genos tengo un chiste, que es que Genos es el Yamcha de Dragon Ball. Porque es que va a pelear y siempre le dan la paliza a la vida, como a Yancha. Es que siempre pasa eso. Bueno, pero al menos va evolucionando y después él va dando palizas. Ya, Yancha también evolucionaba hasta que Toriyama se cansó de Yancha. Y le hizo a Bulba un etorare con Vegetta, ¿sabes? Y a él también le penetraron, pero por el pechico. Por el pechico. Además, chica mosquito encima fue la primera que le dio una paliza a Genos. Que no se puede sentir desafortunado, porque una mujer empezó a dar mal. Y le quiso chupar la sangre. Todo culpa de Saitama, ¿eh? Con el mosquito infinito. Vale, luego seguiría hasta Asura Kabuto. Estamos yendo rápido, gente, para que no se haga muy largo este vídeo. Contra Asura Kabuto. Que teníamos la parte donde... Lo diré. La parte esta donde aparecen los otros transformos en animales. Lo del topo, el gorila y el león ese. Ah, sí, el león tomado. El león tomado que decía, ¡se es más fuerte! Y luego, golpes consecutivos normales. Y le sale el ojillo ahí, reventado y las tripas. Había el que más me hizo gracia fue el topo. Que yo digo, ¿cómo Saitama ha llegado hasta ahí? O sea, ¿cómo Saitama es capaz de... Primero ya no solo de excavar, sino de excavar y acabar delante del topo. Porque para hacer eso habrá tenido que hacer un cruce. Y claro, estás bajo tierra. Y yo dije, ¿cómo le habrá notado al topo de las narices? Porque tendrá buen oído. Es que me hace mucha gracia el ocena. Dice, estoy aquí. Y le pide un puñetazo y lo manda a tomar por aquí. ¡Hombre, no le va a soplar! No te jode. La gracia es que le pegue un puñetazo. O la mantis. La mantis fue la que menos duró. Sí, que en plan, se presentó y ya le estaba pegando un puñetazo en la cara. Sí, sí, sí. Y luego teníamos a Genos contra el Gorila. Que fíjate que Genos es tan poco importante que... Es decir, pues prácticamente solo vemos que se pegan dos puñetazos. Y luego vemos al Gorila derrotado. Que no era un Gorila mecánico. Era un Gorila de verdad, encima. Un Gorila bastante bajo. Todo hay que decir. Dios, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se está escuchando el sonido? Sí, sí. Dos puñetazos bien dados. No son puñetazos, son cohetes. ¡Joder! ¿Cohetes eso? Madre mía. Sonaba dos disparos bien dados. Eso es Aitama que ha matado a alguien. Joder, así son los puñetazos. Madre mía. Pero de esta parte, tengo que decir lo que más me gustó a mí fue Asura Kabuto. Asura Kabuto es uno de mis villanos favoritos. ¿Asura? ¿Te gustó? Bueno, Asura Kabuto es uno de mis villanos favoritos, la verdad. Sí, está muy bien. Y además, para los que no hayan visto esto que hacen con voz Bandai, es de los villanos más fuertes, se supone. Eso es verdad. Eso, audiolibros. Audiolibros, sí. Hombre, a ver. Se nota un poco también, porque Genos es que no tuvo nada que hacer. O sea, literalmente no tuvo nada que hacer. No es que te venga uno. No, es que estaba en su primera forma, tal. No, es que Genos no pudo hacer nada. Asura Kabuto estaba jugando con Genos, literalmente. Solo se puso un poco serio y no se puso serio hasta el final con Saitama. Pero prácticamente al principio, Asura Kabuto estaba jugando. Además, me gustaba mucho por las caras que ponía. Es que era como un pedófilo. A mí me hacía gracia. Ponía unas caras. ¿Unos ojitos? ¿Eh? ¿Unos ojitos? ¿Cómo sonreía? A mí, Dios. Me encantaban las expresiones que hacía la animación. Además, el personaje de un puto escarabajo que luego se transforma en una especie de rinoceronte. En plan, Asura Modo. Y yo decía, Asura Modo, ¿pero qué está contando aquí? Sí, el modo Asura moló mucho. Sí, sí. Y los pedazos puñetazos. Y yo decía, oh, para ser un bicharraco, los puñetazos que pegaba. Esa pelea me gustaba muchísimo. Luego, como... Espera, un momento. ¿Quiere decir que si se ha transformado y tarda una semana en volver a la normalidad? ¿Eso quiere decir que hoy es viernes? ¿Eso quiere decir que dentro de una semana es viernes? ¡Es la oferta del supermercado! Y le mete un puñetazo y lo mata. Yo no sé si le metió un puñetazo. O literalmente, es que fíjate cómo es la escena. Que Asura Kabuto le pega un puñetazo y Saitama sale disparado hacia arriba. Y luego Asura Kabuto salta, pega un bote y empieza a caer en dirección a Saitama. Yo creo que Saitama solo levantó el puño, pero con la potencia del puñetazo de Asura que le lanzó hacia arriba, yo creo que el puñetazo se chocó con Kabuto y le desintegró. También podría ser, la verdad. Porque es que hay que pensar que Saitama estaba siendo disparado por todos los lados. Sí, sí, lo lanzaba con una pelota de tenis. Eso es. A mí en esa escena no me extrañó que diga, no, Saitama simplemente levantó el puño como en plan maldición, pero que justo Asura se pasó por medio, ¿no? Y casualidad. Sí, que el Asura, en eso del, a ver si me sale cómo se llama, el simulador de genocidio, te sale que el Genos, el del final de la primera temporada, en los audiolibros esos te sale que gana al rey del mar hidratado. ¿Hidratado? Pero contra, sí, hidratado, la forma está con el agua y le ha ganado un puñetazo. Sí. Pero pelea contra el Asura y solo dura cinco minutos, sin transformarse. O sea, que vence a Asura, ¿no? Sí, a Asura le gana a Genos. Ah, vale, vale. No, a ver. Sin transformarse. Se notaba, a ver, el problema de Asura, y esa es una de las penas que me da, que es que Asura no peleó mucho, o sea, literalmente solo tenía a Genos y era un juguete para él, pero es que no hubo ningún otro héroe, no había otro con el que podamos compararle, ¿no? Entonces por eso hay algunos que dicen, no, es que Asura es más débil que el rey marino. Lo bueno del rey marino es que tuvo muchos, muchos héroes. Incluso tuvo, tuvo a, bueno, en ese momento a dos héroes de clase S, ¿no? Tenía a Genos y tenía a Puri Puri. Entonces podemos compararlo. Pero Asura no, Asura en ese momento no tenía a nadie. Suerte que hicieron los audiolibros estos, que si no son uno se sabría. Aunque bueno, igual si quieren lo pueden implementar como un relleno o algo así. Pues sería buena idea. O como un OVA, ¿no? En plan, un OVA que son solo simulaciones de combate donde son cortos de combates pequeños. Eso también sería buena idea. Porque sí que, por ejemplo, sí que me dijiste que Zombie Man y estos de clase S están en un audiolibro donde pelean contra Asura Kabuto. Sí, también pelean contra Asura. Que te lo ponen por ese nivel, por Zombie Man y Darkseid. Entonces, claro, puedes hacer un OVA donde haya, no digo que sean un OVA de 16 minutos, pero yo que sé, pues, este con Asura, 4 minutos. Donde se vea, pues, aunque sean solo imágenes estáticas en algún momento, porque van a mucha velocidad o simplemente, o que te lo cuenten, ¿no? Un OVA donde yo estuve en esta simulación del genocidio y duré 15 minutos y te empiezan a enseñar imágenes de cómo era la pelea, pero no te la muestras, ¿no? Simplemente te dan una idea. Un OVA así estaría bien, pero bueno. Sí, interesante. Luego teníamos el Rey Marino. El Rey Marino ya fue... El Rey Marino. OVA es muy peligroso. Realmente peligroso. O sea, ver a... ¿Quién era el primer héroe que estaba peleando contra los monstruos? El de la lanza, ¿no? El de la caña de bambú. El de la caña de bambú, sí. El de la lanza, sí. Que luego era... Luego era el del rayo, el karateka ese, el que aparece... Sí, el de las patadas. El primero, el de la barra de bambú, gana a todos los tritones o los que fueran eso. Sí. Para después de un puñetazo ganarle el Rey del Mar. Eso es, eso es. A mí lo que más me gustó de esa parte era que podíamos ver a otros personajes. No solo se centraba en Genos ni en Saitama. Me encantó que podíamos ver a otros. Y dices, bueno, está muy bien. No sé a ti qué te parece. Vamos, fuéntame tú un poco. Que yo he contado mucho con Asura Kabuto. Ahora te toca a ti. Pues, a ver, el de la caña de bambú estaba interesante lo de la habilidad. Te suelo gastar un palo con una vara. Después te salía el de las patadas del rayo, que bueno, ese comió hostias. Prácticamente. No hizo nada. Se fue en el peor momento. Y después ya vinieron Sonic y Puri Puri. Bueno, a ver. Vino Sonic. Vamos a hacer así, entre comillas, ¿vale? Vino Sonic. Sonic solo se puso en medio. Sí. Sonic estaba ahí por estar. Pero a mí me hizo gracia el de Puri Puri en plan, voy a usar mi técnica, me desnudo. Me desnudo. Te pego puñetazos consecutivos super fuertes. Así que me hacía mucha gracia el hecho de que Puri Puri, por ejemplo, es un personaje que, para lo poco que ha salido, evolucionó mucho. Porque Puri Puri en ese momento le da esos ataques y el rey marino le dice, tus ataques no tienen instinto asesino. Y es cuando le hace lo mismo, ¿no? Pero con intención de matarle. Que a mí me hizo gracia porque no le mató. O sea, ¿sabes? Es en plan, tus puñetazos no tienen el instinto asesino. Y es así como se hace. Pero no le mata. Y dices, o Puri Puri era la hostia, o no quiso matarle el rey marino en ese momento. No sabría decirte porque Puri Puri tiene bastante resistencia. Sí, eso sí. Pero es la cuestión esa, ¿no? De si el rey marino fue con intenciones de matar, pero no consiguió matarle, ¿sabes? O sea, le dejó medio cao. Y a mí me extrañó que lo matara, ¿no? Que podía haberlo matado perfectamente, ¿eh? Pero, bueno. La cuestión es que luego, más adelante, es Puri Puri quien dice, aprendí de mis errores. Y te enseña dos segundos de esa batalla con el rey marino. Y ves que sus puñetazos son mucho más fuertes. Es increíble esto. Muy pocas series te hacen esto. Donde un personaje tan, voy a decir, mierda en el sentido de que no sale nada, ¿no? O sea, no es mierda. Que apenas sale. Que habrá salido en la primera temporada, ¿15 minutos? Es igual lo menos. En la segunda temporada, ¿qué salió? Nada. En la segunda temporada ya es ridículo lo que sale. En la segunda temporada no sale nada. Por eso. O sea, es un personaje que evolucionó bastante rápido. Y está bien. Me gusta eso. No es uno de mis personajes favoritos. Entonces, pues, bastante rápido. Y luego también teníamos a Sonic, que no está mal. Pequeña evolución más que le dan, ¿no? Porque desde que le presentamos, de que lo conocemos como un asesino súper rápido, a lo de que parece ser que le quieren dar protagonismo. Que a mí el problema de Sonic es que no saben. Nadie sabe cómo darle protagonismo a ese personaje. Porque me acuerdo que cuando lo vi yo dije, va, nos lo presentarán como una especie de Sasuke, ¿no? O sea, o de Bakugo, el malote. El malote, el rival del protagonista y malote. Pero no saben. Yo creo que a Sonic no saben llevarle en esta serie. A Sonic solo es uno que quiere venganza y ya está. Y va por ahí. Sí, pero, a ver, yo creo que tendrán que darle una buena trama en un futuro. Porque... Es que ya te han hecho algún guiño en la segunda temporada. Ya, bueno, a ver. Solo vamos a hablar de las dos temporadas. No nos vamos a meter muy... Pues eso lo digo. Pero digo que ya han nombrado algo de su trama. Sí, me puedo imaginar. Me imagino por dónde tiras. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y tenemos a uno de los mejores personajes de esta temporada. El más fuerte de esta temporada. Que es Moon the Rider. ¿Qué te parece, Moon the Rider? Moon the Rider. Moon the Rider. Uno de los mejores momentos de la serie. Incluso tras derrotar a los héroes esos de clase A. Como el de la serpiente. Que le mete un puñetazo y lo dejó en la acera. Que le ha medio muerto. Ojo, ojo. Iba a decirte, ojo al dato. Que el único de clase A es el de las serpientes. Los demás eran de clase B. Eran clase B, ¿no? Sí, todos los demás eran de clase B. Menos el de la serpiente. Que es un personaje que aparece en un capítulo. Donde se enfada con Saitama. Y Saitama le pega un puñetazo. Pero luego es a raíz de ahí que ese personaje evoluciona como personaje. Porque se dice a sí mismo de que es muy débil todavía. Porque ese era profesor. Era profesor de los nuevos. Sí. Y al ser derrotado por Saitama dice que... Pues no, que tiene que seguir hacia adelante. Que a mí me hizo mucha gracia en el sentido de que soy un profesor. Soy un héroe de clase A. Pero me escondo con todos los civiles, ¿sabes? Sí, los de clase B y C igual. Eh, también. Bueno, los de clase C se escapaban. Que era otra cosa. No se escondían, se escapaban. Pero eso se entiende. Aún no son muy fuertes. Hombre, a ver, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, este personaje de la serpiente se consideraba muy poderoso. Se consideraba tan poderoso que podía llegar a S. Decía a sí mismo. Pero luego no. Luego se esconde. Pero al menos dices... Bueno, al menos tiene cojones de que es de todos los débiles que hay ahí. El primero que le da cara al rey marino. Y luego todos los demás le siguen. Que no duran una mierda. Pero es increíble el momento que tiene. Sí, pero le dieron tiempo a aparecer a Genos y poder hacer frente al rey marino. Eh, eso es. Y luego tenemos a Moonrider. Que a pesar de ser un héroe de clase C. Que es el número uno. Por todo hay que decir. Y es el número uno y no quiere subir a dos. O sea, a B. Porque está bien ahí. Es normal. Viendo como son los de clase B. Sí, pero ya te lo dijo creo que la segunda temporada. Que no es... O no sé si al final de la primera. Que no es por... No es por sus futuros compañeros. Sino por el hecho de que es... Él quiere ser un héroe. O sea... Ya le dijo a Saitama que no le importaba nada. Que a la semana tuvieran que hacer un acto de heroísmo. Si no perdían la licencia. No, a él le daba igual. Moonrider quiere ser un héroe. Y es el... Creo que el único personaje que representa a un héroe de verdad. Sí, por eso todos respetan. Incluso los clases S. Bueno, menos alguno de los clases S. Sí. ¡Te ha hecho una que va! ¡Ay, qué tos! ¡La zurra! ¡Ni, Dios mío! Sí, es muy... ¡Zorra! ¡Puta la liga! ¡Ay, qué tos hace aquí! Madre mía. ¡Esa tos es mala! Hay que decirlo. Sí, bueno, siempre tiene que haber un Bakugou por cualquier lado. Y bueno, a ver, volvemos. La escena de Moonrider. Esa hay que hablarla mucho. Porque creo que es uno de los mejores momentos de la primera temporada. Es la escena de Moonrider. Y dura un poco, pero es muy buena. Porque te da mucho espíritu. Ese episodio, o sea, en ese momento te da mucho espíritu. O sea, dices... ¿Cómo este mierdas le va a ganar al Rey Marino con una bicicleta y Genos no ha podido? Y toda la gente ahí con las esperanzas en él. ¡Eh! Sí, sí. Y es que encima le seguía dando una paliza y la gente se callaba así como... Que no le va a derrotar. Y se seguía levantando, ¿sabes? Que es luego cuando aparece Saitama y dices... Bueno, ya está. Aquí se acaba la temporada. Sí, que eso me hizo gracia. Cuando le mete el puñetazo y la cabeza se mueve como una campana. ¡Eh! Es verdad. Es verdad. Y bueno, prácticamente el Rey Marino es muy buena temporada. Subió mucho más el listón todavía. Porque ya a mí ahí es cuando digo... Bueno, si me empiezan a presentar personajes secundarios así, subimos el listón. Cosa que, por ejemplo, tengo que decir que Boros no me subió tanto el listón como Rey Marino. Porque no nos presentaba a muchos personajes. Pero... Bueno, te presentaron a muchos de clase S. Sí, pero... Digo, estaban por estar. Porque prácticamente Saitama llegó rápido de Boros. Prácticamente. A ver, ¿qué más? El meteorito. Esto va a ser rápido. El meteorito. El meteorito, lo interesante del meteorito no es como destruyen al meteorito. Pero si no es que te meten a... El Dark Knight. ¿Qué? Metal Knight. Metal Knight. Metal Knight. ¿Era Metal Knight, no? Metal Knight. Sí. Vale, que te introducen a Metal Knight y después lo de cómo algunos héroes intentan ridiculizar a otros porque les importa más la imagen. Que me hace mucha gracia también el hecho de que uno de los héroes que yo respeto y que se respeta bastante es Thampton Master. Y todos esos que has dicho son súbditos de Thampton Master. Sí, la Thampton Ban. Eso es. Que yo digo, a ver, ¿cómo es posible que un héroe de clase S tan respetable como él tenga súbditos tan mierdas? Pero bueno. Es que, a ver, ¿cuál no pareció un imbécil? Porque yo te lo he visto de una panda idiota. Los Master, quitando él, el héroe de clase S. El jefe. El héroe de clase S. Todos. Porque incluso Thampton Master respeta a Moon Rider. Lo demás se ve, en la segunda temporada se ve como le respeta totalmente. Pero bueno. Porque por ejemplo el Thampton Tiger, ese intentó humillarle a Saitama. Sí, lo intentó humillar. Porque decía, es que has destrozado la ciudad, porque no has tenido cuidado y todo eso. Pero bueno, pero se olvó la ciudad, a ver, sí. Sí, que ahí también te sale Ban, el viejito. Eso también me gusta. Ban, ¿cómo es? Silver Fan, ¿no? Sí, Silver Fan. Silver Fan. Personajazo, por cierto. Personajazo también. Con lo del puño de la corriente o algo así. Estaba muy bien. Personajazo también. Y su humor ahí en plan, Genos no para el meteorito y dice, oh, parece que lo estás repeliendo. Y dice, ah, sí, no. No, que va. No, no, para nada. No estás haciendo nada. Sí, sí. Hijo de puta, el viejito. Sí, sí, sí. Y pues eso, que nos presentaban a dos héroes de clase S, como Metal Knight y Silver Fan. Silver Fan, el diseño, me gusta. Es un poco corriente, ¿no? De viejo. Me recuerda mucho a Motenrosi, pero me gusta. Y luego Metal Knight, pues es un robot. A ver, que si te gustan los robots, flipas con Metal Knight porque tiene un pedazo de diseño bastante bueno. Sí, es que para verlo a él me parece que tardas bastante y es en el manga. Pero creo que la escena del meteorito también está en el manga, ¿eh? No, no, digo quién controla los robots. Ah, quién controla. A ver, sé que Genos lo rumorea, pero sí, no sale hasta más adelante, creo. Creo, como en la segunda temporada. En la segunda temporada le ves un poco de refilón, pero no... Si los cabrones no te enseñan la cara, no hacen aposta. Ya, a ver, a ver quién será. Entonces, esa es fácil, esa, bueno, pues es pasable, el meteorito es como la introducción. Que, por cierto, la serie tiene un guiño a Godzilla. No sé si te fijaste, es que no sale en el manga. Sí, sí, ya lo sé, cuando pelea contra la señora esa del pelo verde. Señora esa del pelo verde. Sí, contra el rey antiguo, creo que se llama, que es una... Dije, va, qué pena que no lo incluyeran en el manga, porque bueno, pues dices, bueno, es otro muestro, ¿no? Es un guiño. O sea, yo me dije, ¿cómo es posible que My Hero Academia tenga...? Bueno, que My Hero Academia tiene el guiño a Godzilla y no sale en el manga también, es verdad. Me callo. Ambos, ambos lo tienen. Ambos lo tienen. Se nota que es muy japonés, ¿no? El manga. Que no se nota. Que no se nota. Y tenemos la saga de Boros, vamos a hacerla rápida, que llevamos media horita. La saga de Boros, Daku, venga, esta te la dejo a ti, ¿vale? Yo me tumbo así un rato. Pues nos presentan a todos los de clase S menos al misterioso Blast. Vamos a hacer una pausa rápida y te voy a decir, ¿qué te parecen los de clase S y cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? Habiendo tú visto lo que has visto hasta ahora, pero recuerda, no puedes spoilear todavía, desde la primera temporada. O sea, explícanos por qué te gusta, yo qué sé, digamos, Silver Fan. Y me gusta por esto, por esto, por esto, por esto. Es que hay varios que me gustan, porque Zombie Man y Super Alloy Darkseid también molan mucho. ¿Super quién? El negro se llama Super Alloy Darkseid. Vale, vale, sí, sí, es que se me olvida cómo se llama, yo le llamo Blue Case. Sí, que ese me gustó bastante también su historia, cómo es el personaje. O sea que... Es que me gustan varios, bueno, mucho, porque el metal va tan bien. Escoge uno, escoge uno, venga, para hacer la jugada bien, para hacer bien la jugada, escoge uno. A ver, es que si quieres... ¿Viendo el anime o entre el negro o el del bate? Bueno, y Van, pero Van también me gusta bastante, pues joder, difícil, ¿eh? Tienes que, mira, te voy a hacer, te lo voy a hacer un poquito más fácil. Te dejo escoger, entre... Te dejo escoger uno de clase C, uno de clase B, uno de clase A y uno de clase C. Venga, así te lo pido. De clase C y clase B son muy fáciles. Ya, bueno, pero joder, escoge el que quieras. Y te dejo escoger incluso segunda temporada, para que tengas más personajes, ¿vale? Ah, del manga no puedo, vale, nada. No, del manga no, solo primero... Estamos hablando de las dos primeras temporadas, y te estoy dejando ya escoger desde la segunda que no hemos entrado. Pero para que se dé un poco más fácil. Clase C, Moomin Rider. Clase B, Tatsumaki. Tatsumaki. Ay, Tatsumaki, perdón, eh, Fubuki. Ya decía yo, por qué. Esa tía no me gusta. Yo decía, joder, qué rápido la ha bajado de clase 2. ¿Ve? ¿Ese? No, no, de clase A ya empieza lo difícil. De clase A, sí, porque tampoco es que haya muchos, así que escoge. ¿De clase A quién sale, aparte de los tan top? Sale el Guaperas. Bah, ese lo odio. Sí, yo también, lo odio a muerte, el Guaperas. Ah, no tengo la punta de la lengua. Ah, vale, sí, el de la barra de bambú. Ah, es verdad, y también, bueno, el de la serpiente, el eléctrico, que también es de clase A. Sí, y también salen varios en la segunda temporada. A ver. Sí, por ejemplo, el que tiene el martillo, el que va vestido rojo, también es de clase A. Pues de clase A quizás... Por diseño el de la metralleta me gusta mucho. Por ejemplo, el de la metralleta, está bastante bien. Y te queda de clase S. Te he dejado escoger de cada clase, así que no puede ser difícil. A ver, el viejito me gusta mucho. No, 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 no empecemos con que el viejito y la abuela fuma y deja de fumar. O sea, escoge uno. Pues pide el del bate metálico. Metal Bat. Sí. El Macarragente, porque si no lo veis, bueno, y también lo estáis viendo en la imagen, que lleva un bate metálico. El Macarrilla. Vale, está. Es un buen personaje, en la segunda temporada tiene muy... No tiene tanto desarrollo, simplemente te lo presentan un poco. Seguramente para que más adelante y está bastante bien. Entonces Metal Bat, ¿no? Vale, muy bien. Yo ya lo voy a decir así de rápido. Yo también escojo Moon Rider. Tampoco es que haya mucho que escoger en clase C. De clase B yo voy a escoger a clases. Ah, el de las gafas, es verdad. Ese también mola mucho. Tarde, ese es mío ya. Parece Gohan. Tiene un aire a Gohan. Tiene un aire a Gohan. Estoy de clases... No vais a ver por ahora quién es. No sale aquí, es uno de clase B. De clase A escogeré el que parece... O sea, el que lleva el martillo. Con vestido rojo. Me hace mucha gracia. Ah, sí. Me hace mucha gracia. Y de clase C ya tenemos la panda de difíciles. Pero... A ver, yo no me puedo negar a que mi personaje favorito es el Todopoderoso. Invencible. Es capaz de vencer a Saitama solo con la mirada. Y con su corazón fuerte. Que es King. El gran King Sama. El gran King Sama con su... ¿Cómo era? Heart Engine, ¿no? ¿Mortal Engine? ¿Cómo era? Algo así en Mortal Engine o Heart Engine. No me acuerdo, pero... Gente, si os digo yo que ese es el más poderoso de esta serie. No os estoy mintiendo. Es más poderoso que Blast. Y eso es el que es el héroe número uno. Me he subido por las ramas igual, ¿no? ¿El qué? Sí, sí. Sí, sí. ¿El qué? Sí, sí. No, no. Ya en serio. Tiene unos momentos... No han salido aún el Antigon más adelante de la segunda. No haré spoilers. Tiene unos momentos que son epiquísimos. Sí, King fuera bromas. O sea, te lo presentan de esta manera la primera temporada. Y dices, guau, pues este tiene que ser la hostia, ¿no? Y luego la segunda temporada es cuando te sorprenden con él. Ahora llegaremos, ¿eh? Bueno, ya que hemos hecho esta parte. Te sigo dejando con lo de Boros. La pelea final es epiquísima. Y la pelea que te dan para los personajes secundarios, entre comillas, los héroes, también está muy bien. Sí, porque tampoco es moco de pavo el tío. Bastante fuerte, ese que se regenera. Mató a varios monstruos con hachazos. Eso es verdad. Y le cortó el brazo a uno de clase A, que era el caballero, el súbdito, el alumno de... Sí, ese es el segundo más fuerte de clase A. Eh, eso iba a decirte. Bueno, ahora seguramente que bajará un poco el listón, porque sin el brazo, pues... Yo creo que por lo que Bions se mantiene en el segundo puesto. Es que eso ya de los puestos va como la serie quiere, también. Entonces... Sí, muchas veces no significa nada. Que más adelante en la serie lo demuestran. Me imagino, pero acabas de hacer un spoiler a todo el mundo ahora mismo. No, en la segunda temporada. Bueno, pero no, en la segunda temporada no es... Te lo dice un personaje, pero eso no quiere decir que sea realmente así. Y los monstruos en sí te lo dicen. Bueno, pero porque a los monstruos lo ven como una chorrada, ¿sabes? Porque... Bueno, como una chorrada, pero después quieren que les pongan a todos el nivel dragón. Ya llegaremos ahí. No os preocupéis, gente. Que Adaku quiere llegar al salseo del bueno, que es la segunda temporada. Sí, sí, ahí está la salseo. Ahí quiere matar, ahí quiere matar. Entonces la pelea de Boros contra Saitama es la polla, ¿no? Directamente, como dices. Diría que la mejor de la primera temporada. Hombre, sí que es verdad que es la mejor porque es... Literalmente es el único personaje que le dio un poco de pelea a Saitama. Porque cuando digo un poco, es un poco. O sea, tampoco es que Saitama... Pero incluso así casi lo mata a Saitama. Bueno, a Saitama yo no le vi muy como la situación de... Ah, voy a morir. Es en plan... A ver, le estampó contra la luna, pero llega a tirar un par de metritos al lado y se queda al espacio flotando. Y ahí termina la historia de Saitama. Bueno, tampoco sabemos si Wano o Murata, depende de quién hiciera la escena... Creo que fue Murata el que incluyó esa escena. Tampoco sabemos si Murata... Si lo hubiera dado porque no lo han lanzado a la luna y lo lanzara a otro planeta... Si Saitama sería capaz de saltar desde el otro planeta. No lo sabemos. No, pero se sabe que si se habría quedado flotando ahí, lo habría palmado. A ver, tarde o temprano, sí. Pero yo me refiero que si no hubiera chocado contra la luna y hubiera seguido hacia adelante... Tú imagínate que hubiera chocado contra otro planeta... Pues no sabemos si a Murata le hubiera dado porque hubiera hecho el salto y hubiera caído igual. O sea, no lo sabemos. Si te rebota ahí entre planetas, ¿no? No lo sabemos, ¿sabes? Que estamos hablando de Saitama. Pero sí, no. Esa es una incógnita que es un poco difícil. Sí, porque si nos ponemos en plan ahí tiquismiquis con la ciencia dirías que no puede. Pero es un anime. Es un anime. Y luego es que más adelante que ni siquiera el anime se ha descubierto y ya se sabe por qué. Pero bueno. Pues sí, es la primera vez donde vemos a Saitama lanzar un puñetazo serio. Y es el primer personaje que resiste como unos dos o tres puñetazos de Saitama. Sí, incluso el puñetazo serio lo resiste. Bueno, durante unos segundos porque es ahí cuando se le apaga ya el regenerador. Sí, sí, pero no lo matas a Saitama. Se muere él porque usa toda su energía. Hombre, a ver. No lo mismo. Sí. Pero también... Hombre, a ver. No sé cómo decírtelo, ¿sabes? Si yo te estoy pegando unos puñetazos, Daku, y tú te estás regenerando por tu poder. Pero de tantos puñetazos te pego, se te acaba y te mueres. ¿Quién te ha matado? ¿Tú solo o te he matado yo a puñetazos? Te ha matado a puñetazos. Ah, pues entonces Saitama le ganó del puñetazo, lo que pasa que es eso. Además, Boros ya dijo que contra más usaba su poder, su vida se acortaba. Muy, muy guiarse con The One Piece. También, sí, también. Pero bueno, primera temporada, si le tenemos que dar una nota, ¿qué nota le das? Casi un 10. Casi un 10. No le puedes dar más, ¿no? Porque no le puedes dar. Le doy ahí un 90 de nota. Es en plan, Daku, ¿qué puntuación de poder le das a esta serie? Tiene más de 9.000. Ese cacharro tiene que estar descompuesto. Quien haya entendido la referencia, muy malamente, se va a reír. Quien no, no. Vale, yo también le daría un 10 o más para arriba. Quien no, no. No, no. ¡Suscríbete!